Se pueden acercar aquí a la radio, Brown 443, donde funciona el comedor y nuestra radio comunitaria. Sí, aquellos que quieran, bueno, pueden acercarse con un alimento o algún juguete también, porque estamos con los juguetes para reyes y también algún producto navideño, también para terminar de armar las bolsitas que tenemos planeado con las chicas, que siguen caminando, algunas están cansadas y por ahí, si alguien le ofrece un poquito de agua, también. Bueno, mucho trabajo, pero han tenido también el cierre de año este último fin de semana. Así es, fue realizado el día sábado en el camping de Barrio Alegre, bueno, que la verdad que estaba medio con el colgazón en la boca porque pensé que no iba a llegar con el asado, así que, pero bueno, se hicieron 80 kilos de pollo, las chicas prepararon ensaladas, se preparó también acá en el comedor para variedad de ensaladas, de tomates, de arroz, de zanahoria, de todo un poquito, disfrutaron los helados, lo puedo nombrar, por supuesto, la gente de heladería El Duende Azul, que siempre, Javi, todos los años acompañándonos, así que ofreciendo su ayuda para que todos los chicos disfruten un riquísimo helado, tomaron jugos también, así que muchísimas gracias a Juancito del supermercado, yo que lo nombro porque vale oro esa gente que siempre está predispuesta y siempre atento, preguntando si necesitamos algo para cocinar, son ellos, son ellos los que siempre están dando esa mano al que menos tiene, nosotros ponemos nuestro granito de arena en cocinar y atender a toda esa gente, pero la alegría que vivimos el fin de semana y ver los chicos, esa es la alegría de recibir a Papá Noel, que le estaba repartiendo sus obsequios y los helados que disfrutaron, hicieron tareas recreativas, disfrutaron en familia la comida, que eso es lo que yo quería reunir de cada familia, que compartamos ese almuerzo todos, las que hacemos esta labor de ayudar junto a las familias que la reciben, así que bueno, no toda la parte de la familia estuvieron presentes, porque algunos, como tienen abuelos o gente que atender en la casa con discapacidad, a eso, tomaban sus viandas y volvían a su casa, pero la mayoría estaban con nosotros, creo que alrededor, no conté porque era imposible tanta gente, si tenía gente por todo el camping de Barrio Alegre, abarcamos, agradecemos a la gente de Barrio Alegre también que nos hizo su aporte también de que podamos disfrutar el camping y bueno, la pasaron linda, el tiempo acompañó, no pudieron disfrutar la pileta porque estaba fresco, pero también tenían la pileta para poderla disfrutar, pero bueno, estaba medio frío para el agua. Bueno, ¿cómo es el cierre de este año? Que sabemos que ha habido mucha necesidad por parte de ustedes, muchísima ayuda, mucha gente que las ha ayudado a ustedes a ayudar. Así es, y le pusimos así, ayudame a ayudar, porque yo te pido que me ayudes a ayudar, porque si no me ayudan yo no puedo, sinceramente no puedo, y bueno, pero lo logramos, siempre Dios, digo, está y nos acompaña, así que bueno, feliz de la vida de poder realizar esto, como siempre a todos les digo, y a mis chicas, que ahí viene un grupo de chicas ya caminando, sin ellas tampoco lo podríamos realizar, porque lleva trabajo, pero bueno, es una vocación que tengo, la verdad que yo digo, Dios me ha puesto este corazón en poder ayudar y bueno, estoy, a veces me siento orgullosa de mí misma, de mí misma me siento orgullosa de poder hacer lo que hago, y bueno, lo que yo recibo, sí, porque mucha gente, ¿qué recibís vos de todo esto? ¿Qué recibo? Esto, la alegría de darle una alegría a una familia, a un nene, y la satisfacción y quedarme tranquilo que hice una obra de bien. Yo miro a los nenes, yo miro a los chicos que por un lado, te daba un ejemplo fuera de cámara, eso te llena el alma, porque, sí, no puede ser, que esté pasando, bueno, y si uno tiene la oportunidad de ayudar, es lindo realizarlo, la verdad que yo me siento muy bien conmigo misma de poder realizar, a veces sí, se me pone difícil, porque ya te digo, hemos arrancado con 25, 30 chicos, y hoy por hoy tenemos alrededor, a veces de 150, 170, 180, cada vez se suman más gente, y bueno, pero siempre nos cuesta, pero lo logramos. Yo les pido que me ayuden a ayudar, porque lo hemos puesto así, porque la verdad que necesitamos, como está la situación, esperemos que esto mejore un poco ahora, o que cambie, no sé, yo no mezclo la política, yo recibo desde el camismo al peronismo, para mí me da lo mismo mientras que venga la ayuda a los que necesitan, yo miro eso, yo no miro la política, me importa lo que digan de la política, cada cual es partidario de lo que sea, pero yo recibo del que sea, si es para ayudar, recibo del que sea.